Ay, se me fue Ay, se me fue Ay, se me fue Ay, se me fue Mi chiquita Ay, se me fue Ay, se me fue Ay, se me fue Ay, se me fue Cuando salió de mi casa Por no escuchar mis consejos Me gritó Adiós el viejo Que a tu cabeza No paga cosa buena Ay, se me fue Mi chiquita Ay, se me fue Yo la quería Ay, se me fue Como la quiero Ay, se me fue Con el pensamiento loco Cambia línea Como el tren Cualquiera le viene bien La cosa es Romper el coco Mi cosa buena Ay, se me fue Frieta santa Ay, se me fue Mi montuna Ay, se me fue Mi chiquita Ay, se me fue 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 La saqué de la manigua, la vestí a la poblana Cuando conoció la habana, la divana Se me fue esa buena, ay, se me fue Mi chiquita, ay, se me fue Yo la quería, ay, se me fue Candolera, ay, se me fue Cuando salió de mi casa, por no escuchar mis consejos Me gritó adiós el viejo, que a tu cabeza no pagas esa buena Ay, se me fue Mi chiquita, ay, se me fue Yo la quería, ay, se me fue Como la quiero, ay, se me fue Con el pensamiento loco, cambia línea Como el tren Cualquiera le viene bien La cosa es romper el coco Sa buena, ay, se me fue Prieta santa, ay, se me fue Mi montuna, ay, se me fue Mi chiquita, ay, se me fue 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 Mira, negro José Mira, negro José De acuerdo a la furia aquella que levanté Bueno, mira Le regalé un vestido Le regalé unos zapatos Le pagué el apartamento Le regalé un billete Y sin embargo la fui sinvergüenza Mira, bueno, se me fue Bueno, la última, pues Te la regalo Ay, se me fue Mi chiquita Ay, se me fue Prieta santa Ay, se me fue Como la quiero Ay, se me fue Cosa buena Ay, se me fue Y chiquita Ay, y se me fue Ay, se me fue Ay, se me fue Ay, se me fue Gracias por ver el video